Gracias, Presidenta. Buenos días. ¿En qué ha mejorado la región en este último año? Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. El paro se ha reducido a su nivel más bajo en los últimos 14 años. Pero, sobre todo, piensen lo que no ha empeorado, lo que podría ser de la Comunidad de Madrid, si Pablo Iglesias fuera, por ejemplo, el vicepresidente. Gracias. Tiene la palabra la señora López. Gracias a Yolanda, claro. Se cumple un año del adelanto electoral y toca hacer balance. Le voy a dar algunos datos. 6.000 sanitarios despedidos, las urgencias dos años cerradas en la atención primaria, las aulas hacinadas por el despido de 5.000 profesores, un precio de la vivienda inasumible para los jóvenes, trabajos de mierda ni una sola medida para solucionar los problemas de los madrileños y hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis energética. Si algo ha quedado claro es que su victoria ha supuesto la derrota de los madrileños, de la transparencia, de los servicios públicos y de la calidad de vida en la Comunidad de Madrid. Porque, ¿sabe usted, Presidenta, que desde que usted gobierna la esperanza de vida ha disminuido tres años y medio en la Comunidad de Madrid? ¿Sus políticas, su libertad para quien pueda pagársela? Desde luego que nos están costando literalmente la vida. Luego nos viene con el mantra de que hay que reducirle los impuestos aún más a los ultraricos. ¿Qué implica esto, señor Ayuso? Pues implica un recorte directo de los servicios públicos o tener que pedirle la paguita a papá Estado. Por cierto, el mayor impuesto que pagamos en la Comunidad de Madrid es el impuesto de la corrupción. Porque la gente quiere pagar para tener sus calles limpias, para tener colegios, para tener hospitales, no para que acabe en el bolsillo del clan de los Ayuso o del clan de los Almeida. Y mientras esto está pasando, usted sigue fiel a su estilo. Pandillero no sé, pero navajero seguro, buscando la bronca constante para no hablar de que ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro de la corrupción en España, porque sabe que necesita de esa desafección política para seguir gobernando. Pero existe una alternativa, precisamente, que ha traído un máximo histórico de contratos indefinidos y unos niveles de empleo jamás vistos en España, trabajando en silencio, sin inturbiar, sin faltar al respeto. Y que representa Yolanda Díaz y ese espacio amplio que nos vamos a dejar la piel para traer aquí a la Comunidad de Madrid. Y no se olvide que aquí hay un pueblo valiente, que ya ha hecho a patadas hace 200 años al invasor y puede echarla a usted, expulsarla, porque ningún pueblo merece tener a una radical de los recortes y de la corrupción gobernando. La alternativa está en camino. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señorías. Serán ustedes la alternativa, pero pregunta la primera porque es el último grupo de la Cámara. Anda, que no tienen trabajo, ¿qué hacer? Miren, en la Comunidad de Madrid llevamos ocho meses bajando el paro de manera consecutiva y la economía ha llegado al 6,5% de crecimiento el año pasado, punto y medio por encima de la media nacional. Hoy hay trabajando en la Comunidad de Madrid 160.000 personas más que hace un año. De hecho, no había tanta gente trabajando, dada de alta en la seguridad social, en la Comunidad de Madrid como ahora. Ahora, tenemos la menor tasa de paro de los últimos 14 años. Madrid se ha convertido en uno de los diez mejores destinos de los más elegidos del mundo para invertir. Hemos recuperado prácticamente todo el turismo perdido durante la crisis de la pandemia. Hoy han salido nuevos titulares acerca de ello, datos sorprendentes. Y, por ejemplo, los mayores de 65 años ya han visto reducidas sus tarifas del transporte un 75%. Los vecinos de 129 municipios, medio millón de habitantes, se han beneficiado de la unificación de tarifas. La del agua sigue congelada. Los estudiantes de grado están pagando un 20% menos de tasas que en el 19. Hemos reducido 111 trabas burocráticas. Luego, se continúa la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de España. Ya hay 300 empresas que han recibido ayudas directas para sufragar las dificultades del COVID. 300 madres han recibido también estas ayudas por maternidad. 6.000 están en trámite. Continúan las obras del 12 de octubre, del Marañón, comienzan las de la Paz. Así que, señoría, Madrid está más de moda que nunca y este Gobierno no ha dejado de trabajar desde el primer momento. Imagínense lo que hubiera ocurrido en la Comunidad de Madrid, todo lo contrario, si ustedes hubieran llegado al poder. Algo que no han querido los ciudadanos. Imagínense al señor Gabilondo con el señor Iglesias, una pareja de moda estupenda con una gran imagen. Pondrían la Comunidad de Madrid como la comuna de Madrid con K, probablemente. Pero seguro que todas las empresas ya hubieran salido despavoridas de aquí. Todos los inmigrantes que han venido a buscar refugio a la Comunidad de Madrid, huyendo de sus políticas de aquellas regiones y de aquellos países donde ustedes gobiernan, hubieran seguido el mismo camino. Y probablemente el reguero de manteros que había dejado la señora Carmen a la Gran Vía llegaría hasta Móstoles. Esto sería prácticamente lo que hubieran hecho ustedes. Hubieran acabado con el área única sanitaria, con la libertad de los ciudadanos para elegir sus colegios. Y hubieran machacado impuestos a las empresas. Y por supuesto hubieran hasta dispuesto una página web dentro de la web de la Comunidad de Madrid para señalar a los ciudadanos donde pueden ocupar mejor sus casas. Así que Madrid ha mejorado enormemente con mi gobierno en este año, gracias a que los ciudadanos hace hoy 12 meses eligieron entre o comunismo o libertad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos